A través de un video publicado en sus redes sociales, la candidata a la presidencia de México, Claudia Chema Oparvo, hizo hincapié en que la lucha del movimiento de transformación es seguir fortaleciendo la democracia para el pueblo de México, combatiendo decisiones que en el neoliberalismo hicieron mucho daño, como el FOBAPROA, el llamado error de diciembre, el fraude electoral del 88 y del 2006, entre otros. Si no, pues no se podría dar este debate. Pero sí vale la pena decir que cómo se puede jugar la democracia. Bueno, lo que se ha dicho, el tema de FOBAPROA, una deuda privada que se convirtió en pública, política, pero además llena de una enorme inclusión. Y decir que claro que no está en vilo la democracia, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es fortalecer la democracia en México. Nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el fraude electoral del 2006, contra la barbaridad del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aseguró en que desde la llegada de la transformación, México vive un momento extraordinario en temas de democracia y no como sucedía en el pasado, donde se vivían tiempos de represión. Reportó para Noti13, Miguel Ángel del Toro.